Y también en redes sociales se difundió el momento en que un lavacoche reaccionó violentamente contra un conductor que se negó a apagarle por usar un lugar de estacionamiento, esto es, en San Luis Potosí. A pesar de que está prohibido apartar espacios en la vía pública, bueno, pues el lavacoche se insistió en el cobro. Alegaba que el lugar lo tenía reservado, en repetidas ocasiones golpeó con su cubete este auto y vea la reacción del hombre. ¿Mira? No. ¿Ya? No.